Hay presencia de Dios aquí Y yo no siento de mí Hay presencia de Dios aquí Abre tus manos, abre tus manos Hay presencia de su poder Hay presencia de Dios aquí Y yo lo siento de mí Solo vengas tu presencia Y no tengas temor Solo rindes tus problemas En las manos del Señor Que en este lugar santo Hay presencia de su amor Solo vengas tu presencia Y no tengas temor Solo rindes tus problemas En las manos del Señor Y en las manos del Señor Y en las manos del Señor Solo vengas tu presencia Dile al hermano mío Dile al hermano mío Dile al hermano mío Dios te ha traído a ti Para conocer el Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!